Llegamos a lo asombroso del día y es que una señora perdió su anillo y su vida. No, la vida no, pero el anillo. ¿Le robaron el anillo? No, lo perdió. Lo perdió. Así como le mandamos un saludo a Jimmy Morales, lleva como seis veces que pierde el anillo. Jimmy Morales, no es... Oye, por récord. Es verdad, es verdad. ¿Sí o no? Ya nos había dicho. ¿Dónde lo deja? Y ahora Naufragón lo encontró y ya le hice una historia que venga por él, pero ni sus luces. O sea, en verdad, a Jimmy le va. ¿Quiere que se lo mandemos a su casa? ¿Se ha encontrado el anillo de Jimmy? Quiere que lo pongamos. Ahí está, mírelo. Es que no va. Le ha de quedar grande a lo mejor. Y me dice Naufragón... ¿Y lo trae Charlie aquí? Lee lo que dice adentro y sí, efectivamente, dice Mayra, la esposa de Jimmy. Y no es cierto. Ahí está. Su número celular para que le llamen. Aquí está. Los más asombrosos... No, lleva como cuatro o cinco, te lo juro. Ya le valió muy caro, pero no los vuelve a encontrar o sí. No, compra otro. Pero se los vuelve a hacer la señora. No, pues sí. Oye, pues vámonos con lo asombroso al día. Más de 30 años que perdió el anillo. Es un anillo... Cuando tú te gradúas, pues tienes como el anillo de graduación, ¿no? Esto pasó en una secundaria en Michigan. Hace 39 años lo perdió. Y una persona encontró el anillo. ¿Y cómo fue a dar que el anillo también, justo como este que dice Mayra, ese anillo traía el nombre de la escuela? Empezaron a arrastrar como la situación y resulta que encontraron a la persona y se lo regresaron. Ella estuvo buscándolo por mucho tiempo. La verdad es que no sabía ni dónde lo había dejado. Y que te regresen un anillo con más de 30, 39 años. ¿39 años perdidos? O sea, imagínate. Esto pasó en Michigan. O sea, ustedes han perdido algo que así mucho tiempo y que dicen no lo encontraba y lo volví a encontrar. Mira, fíjate que justo que ahorita dices, yo tengo varias cosas perdidas. ¡Perdidas! ¡Perdidas! Y justo en esta semana dije, a ver Ivonne, y hay una cosa, un ejercicio de manifestación que puedes agradecer por las cosas que ya tienes, que no tienes como si ya las tuvieras, ¿no? Entonces yo dije, ay, gracias que ya encontré esta papelería, ay, gracias que ya encontré mi termo, ay, gracias que ya encontré todas mis cosas y se los prometo que empecé a encontrarlas. Digo, sin buscarlas y así estaba limpiando el carro y encontré una cosa y luego estaba... ¿Cómo traerá el carro? Y encontré un hijo perdido dentro del carro. El niño lo traía perdido, pero ya lo encontró. Pero dime algo, Tete, ¿no te pasa como a mí que de repente estás buscando algo y no lo encuentras? Y, ay, cuando no lo buscas, ahí está. Y resultaba que ahí estaba. ¿Sí o no? Oye, a mí me pasa mucho eso que de repente hacía simple vista, no encuentro, pero luego yo misma, la indicación que le doy a mis hijos me la doy a mí misma. Abre bien los ojos, porque a veces buscamos sin buscar. Y usted dijera que está diciendo esta señora, neta, buscamos sin buscar. O sea, vamos pasando tan rápido la vista sin enfocar realmente con la mente de qué es lo que estoy buscando. Yo le digo a mis hijos, abre bien los ojos, porque al momento de darles la indicación de abrir bien los ojos, les estoy diciendo, conecta la mente con lo que estás viendo para que puedas detectar eso que estás buscando. Sí me ha pasado mucho y tengo que conectar la mente para decir, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿El terno? Bueno, el terno. Exacto, yo fui y luego hice y luego de ahí me subí a la camioneta y luego de ahí estaba buscando una hoja, esta cosa se me escompuso y fui a buscarla, digo, tenía que ir a recogerla porque ya me lo habían arreglado, no encontraba la hoja y dije, no puede ser, ya no va a tener el reloj. Pues así, Alex, a ver, después de ahí te subiste, adentro de una libreta, el papel. Oigan, pero sí les ha pasado que buscan aquí, lo deshacen y no está y después vuelven a buscar y ahí está. Sí, porque no abriste los ojos. Yo soy muy corajudo cuando se me esperan las cosas. Una vez, la cámara la volteé, con todo y base, la volteé... ¿Y estaba o no estaba? No, no lo encontré. Rompió la ventana, pero... Y también me pasó una anécdota así, que una amiga de mi mamá, ahí en la cuadra, pues se batalla para el estacionamiento, se le moví la camioneta para ayudar al estacionamiento, se me caen mis llaves adentro de la camioneta, en ese momento no sabía. Pasan un proceso de buscar volviéndome loco y checando cámaras y todo el rollo, no salieron. Pero cuatro meses después, le habla a mi mamá, le dice, oye, es que el que me lava el carro sacó las llaves. Se siente toda. Sí, qué bonito. Tenía un llavero de mucho cariño que tenía. Pues una vez, igual hablando de llaves, aquí en el foro se me extraviaron las llaves. Sí, literal, tuve que mandar traer de Nuevo León las llaves para poder mover la camioneta, al siguiente día aparecieron debajo del alfombra. Eso fue travesura. Alguien me hizo una broma, ¿eh? ¿Se acuerdan? Ay, también una vez las estaba buscando cuando fuimos a grabar a una ferretería. Las puse arriba de la camioneta, pero busqué y busqué. Y las llaves se dan, ¿qué onda? Y las llaves se... Hasta que me acordé. La prueba que Saltillo es de las ciudades más seguras de México porque no se perdieron. Hasta aquí. Lo asombroso al día.